Hola amigos de MedecutinTV, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que nos pidieron hace bastante tiempo y es cómo ingresar, cómo entrar y salir del mar con un kayak. Como verán, esta primera parte, si bien se ve el mar ahí atrás, esta primera parte no va a tener nada de práctica, va a tener bastante de teoría y vamos a tratar de hacer o de aprender lo primero que tenemos que ver cuando nosotros llegamos a la playa. Cómo hacemos para ver el mar, para decidir por dónde vamos a ingresar y para decidir cómo vamos a ingresar. Eso es fundamental para tener una idea clara de lo que vamos a hacer. ¿Qué pasos? Estoy girando porque está la tapita de la cámara acá. Ahí está. Para tener una idea clara de lo que vamos a hacer, decía, y hacer un primer acercamiento a la playa. Esto van a ver que a medida que ustedes se pongan prácticos, la realidad es que lo van a hacer automáticamente. Pero para eso necesitamos algunos conceptos básicos que quiero que ustedes tengan en cuenta para poder observar el agua, para poder darse cuenta cómo está el mar y qué les va a servir a la hora de ingresar. Vamos ahora rápidamente y así después pasamos a la parte práctica. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de entrar al agua es que las olas siempre vienen en series. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces tenemos series de cinco o seis olas y luego se produce un espacio de tiempo durante el cual las olas o bien no hay o bajan de intensidad. Esto es porque vienen en series. Algo interesante que podemos hacer, una práctica que podemos tomar es ver cuáles son las olas más grandes que hay y contar cuántas olas hay hasta el próximo periodo de calma. Eso nos va a servir para tratar de ingresar al mar durante el periodo de calma. A veces los periodos de calma son muy cortos e igualmente vamos a tener que golpearnos contra alguna ola. Lo ideal entonces es tratar de entrar con los últimos de la serie, aprovechar la calma para remar lo más lejos posible de la orilla hasta el sector donde no haya olas y luego y luego tratar de cuando viene la próxima serie ya estar adentro, haber pasado la rompiente. Otra cosa es que el agua llega a la orilla. Imaginemos lo siguiente, imaginemos que tenemos la orilla del mar y que el agua viene como una gran línea desde el horizonte hacia nosotros. Las olas vienen desde el horizonte, imaginemos llegándolas hacia la playa. La realidad es que no en todo el frente de playa llegan las olas. Hay sectores por donde el agua va a volver hacia el mar. Es necesario poder identificar estos sectores por donde el agua vuelve al mar porque esos sectores por donde el agua vuelve, regresa al mar, el agua que vino con la ola regresa al mar, esos sectores van a tener una corriente, van a tener una correntada que nos aleja de la orilla. Muchas veces cuando alguien nada en el mar les dicen de las correntadas que te llevan mar adentro. Bueno, son esas correntadas, esos ríos que hay por dentro del mar que nos llevan mar adentro y que cuando estamos con el kayak son los lugares ideales para poder hacer el ingreso. Eso cuando estamos frente a una playa como esta, que es una playa de mar abierto, no tiene escolleras de reparo. Así que, generalmente vamos a identificar eso porque esos sectores, porque hay, o donde está la canaleta, porque hay como una interrupción en el patrón de las olas. Entonces, imaginemos que la ola es una línea horizontal y en algún momento se hace más chiquitita, más baja la ola y es por donde está saliendo el agua. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la ola se produce por el rozamiento de la masa de agua contra el fondo. Cuando nosotros tenemos profundidad, no existen olas. Entonces, cuando la ola va llegando a la orilla, se va encontrando con el fondo de arena, se empieza a frenar la parte baja del agua que está ingresando a la orilla y eso hace que se forme la cresta. El viento también lo que hace es entubar la ola, hacerla más tubo y genera la ola que todos nosotros conocemos cuando venimos a la playa. Una cosa que podemos hacer también es darnos cuenta que hay sectores, como decía recién, por donde las olas son más bajas y esos son los sectores de mayor profundidad. Normalmente desde la orilla tenemos dos canaletas. Una primer canaleta que se puede atravesar a pie, luego viene un banco de arena y luego tenemos una segunda canaleta. Esa segunda canaleta la vamos a identificar porque ya no hay olas. Entonces, podemos o tenemos que tratar de llegar a esa zona lo más rápido posible remando desde el calle. Esto es un poco la mecánica de cómo funciona el agua en la orilla de la playa, en la orilla de arena y cómo tenemos que hacer nosotros para entrar al mar. Si me piden mi opinión, yo trato de buscar siempre los sectores más bajos de ola, tratando de ubicar los sectores por donde el agua está regresando, o sea, el agua viene con la ola y está regresando por esas canaletas. Trato de buscar eso porque no solo la ola está más baja, sino que hay una corriente que me va a llevar rápidamente hacia adentro. Para entrar al mar, busco esos sectores. Para salir al mar, los sectores de ola lo que hacen es empujarnos rápidamente para la orilla. Así que tratamos de buscar ese tipo de sectores. En el momento de la entrada, entonces, vamos a tomar estas últimas imágenes que fueron de la pesca que presentamos esta misma semana, porque creo que es un ejemplo excelente de cómo se tiene que entrar. Tanto Marcelo como Héctor están tomando el kayak desde la proa, esperando el momento justo para tratar de ver cómo bajan las olas. A mi gusto, siempre es preferible, siempre es preferible, que la ola esté rota al momento de encararla, porque cuando está rota la podemos pasar. Cuando se está armando la ola, muchas veces hace que se levante el kayak y que se nos caiga encima, dar una vuelta de campana. Fíjense cómo Héctor rema constantemente a pesar que la ola lo golpea. Un caso que he visto muchas veces es que la gente levanta el remo al momento de golpear la ola. Vamos a repetirlo. Miren realmente cómo, en el momento en que la ola rota está golpeando la proa del kayak, Héctor vuelve a dar una palada y se impulsa para terminar de pasarla. Sigue remando sin parar hasta el momento de atravesar la ola. Para mí ese es el ejemplo perfecto de cómo se tiene que entrar. Remar constantemente, darle impulso al kayak, darle fuerza. El kayak va a pasar la ola porque tiene empuje, y el empuje se lo damos incluso hasta el último momento cuando la ola nos golpea. Aprovechemos a dar una última palada para tratar de empujarla con fuerza y que no nos arrastre hacia atrás. Yo creo que tanto el momento de entrar como de salir, el conocimiento ayuda muchísimo. Después de tantos años de entrar al mar, yo me he dado cuenta al menos de una cosa. La entrada, uno con experiencia y con práctica, puede mejorar muchísimo las posibilidades de no caerse. Es decir, van a ser más las veces que entremos esperando la ola y tratando de remar con fuerza, van a ser más las veces que entremos sin caernos que las que no nos caigamos. Aún así, todos ustedes van a ver que hay caídas nuestras, tanto mía como de Marcelo como de Héctor, porque uno no domina el mar, uno muchas veces se equivoca en el momento en que rompe la ola, nos deja sin fuerza y nos podemos caer. Lo que sí la salida, que va a quedar para otro video, ya que hay algunas técnicas que podemos aplicar al momento de barrenar las olas y que tendríamos que mostrarlas en vivo casi, la salida es más azarosa. Yo creo que ahí hay un 50% de posibilidades de salir bien y un 50% de salir escupiendo arena. El mar lo tenemos de espalda, ya vamos remando, no podemos elegir el momento en el cual avanzar, la ola nos va a golpear y tendremos que tratar de aplicar un poco los conocimientos para mantenernos sobre el kayak. ¿Hay técnicas? Sí las hay. Pero lo que realmente creo yo que es importante y que uno practicando va a mejorar mucho es la entrada al mar. Igualmente como siempre dijo Héctor desde hace años, Héctor viene diciendo, antes de saber entrar hay que saber salir. Así que tomen este video como una primer parte y pronto les estaremos enviando o mostrando la segunda parte que será cómo salir del mar. Recuerden siempre primero la seguridad, eso es lo más importante y si el mar está feo, quédense en la orilla, practicando ingreso y egreso del agua que les va a servir muchísimo y no arriesgamos nada. Si les gustó el video, si les sirve, recuerden, denle un like al video. Si llegaron a este video por primera vez, no nos conocían, bueno, suscríbanse, nos viene muy muy bien que se suscriban al canal, dennos una mano, denle like. Quiero llegar este año pronto a los 20.000 suscriptores, así que nos falta un montón, pero con la ayuda de todos ustedes los vamos a lograr. Dejen los comentarios, seguramente acá hay gente que sabe mucho y que lo tiene mucho más claro que nosotros. Esto es una idea y un pequeño pantallazo de lo que a mi entender me sirvió a la hora de entrar en Kayak. Cuando empecé en esta actividad realmente éramos muy pocos y recibí la ayuda de muchas personas, entre ellas del Negro Héctor. Un día vamos a hacer un blog contando cómo fue que lo conocía Héctor y bueno, espero que les sirva. Recuerden, denle like. Chau, chau. Chau.